¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con Ferrari porque Ferrari ha triunfado con piezas de la próxima temporada y bueno, Matías Di Noto ha afirmado que el SF90 ha ganado carrera gracias a algunas piezas diseñadas para el auto de 2020 y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, sigue la particularidad, la particular guerra entre Mercedes y Ferrari parece evidente pese a la derrota hace una semana en Sochi por el fallo del MGUK de Fetel que actualmente la escudería Ferrari goza de un mayor rendimiento el cual Toto Wolf ha evidenciado porque en Brackley y Britswark se han centrado demasiado en la temporada 2020 y bueno, Matías Di Noto que respira más tranquila desde que la Fórmula 1 volvió del parón de verano ha querido resaltar que lo reciente triunfo del SF90 y sus pilotos es debido hasta cierto punto que las nuevas piezas se han instalado en el auto rojo y que fueron diseñadas para el contendiente de la próxima temporada 2020 lanzando así un claro aviso para que la flecha de plata para los de la flecha de plata de que ellos también están trabajando y probando cosas también para el futuro y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao